Buenas tardes, tenemos hoy a Christian Béyer, un estimado autor de nuestra editorial, del cual hemos publicado en primer lugar el libro este, La nueva interpretación de la caries, que nos va a explicar un poquito de qué se trata este libro. Realmente es un gran descubrimiento y él nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido Christian. Gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer para mí también. La primera pregunta que te vamos a hacer es, Christian, esto es un método que has inventado tú, que te ha venido a ti, o sea, es un método que has creado tú. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo te vino este método? En la observación de las caries, no encontraba coherencia con la enseñanza clásica de la facultad. Una caries a la derecha y a la izquierda. Como en un espejo. Des caries sur des pointes de certaines dents. Caries en puntas de ciertos dientes. No podían solamente venir de los microbios. Entonces fui a buscar qué es lo que podía provocar caries en nuestras bocas. Y si eso no venía de los extranjeros, eso no venía de los extranjeros, tenía que venir de los extranjeros. Y entonces, por supuesto, el primer nivel era el emocional. Pero incluso con el emocional, sabiendo que tiene una fuente psicológica, yo fui a trabajar la psicología y la psicología por ella misma, en nuestra estructura física, es una función emergente de neuronas. Entonces también fui a observar la neurología. También la neuropsicología. Y todo eso me llevó a un nuevo nombre de la descodificación dental. Que es la psiconeurodontología. Y es un trabajo que hice ya a partir de cosas ya hechas. Porque ya hay dentistas. Que han observado las dents. Que observaron los dientes. Y hay de muchas investigaciones. Que prueben los liens entre las emociones. Que demuestran el vínculo entre las emociones. El estrés. Y las patologías bucales. Entonces todo eso ya que existe. Entonces todo eso ya existía. Pero la particularidad de mi trabajo fue la de poner en palabras una carie sobre cada uno de nuestros dientes. Y ese libro es la de poner en palabras de 200 caries posibles en una sola boca. Entonces hice un vínculo verbal entre la observación biológica que es un agujero en un diente y lo invisible en nuestra cabeza. Es decir, los pensamientos es decir, los pensamientos ¿cuál es el interés de una carie para mi estructura? O sea, según lo que nos estás contando parecería ser que una caries en vez de ser un problema sería casi una información que nos da que nos puede ayudar a resolver algún conflicto emocional mental o espiritual que tengamos. O sea, sería una señal de que hay algo que no funciona y nos permitiría con el método que tú has inventado elegido sería una posibilidad de resolver el conflicto emocional. Sí, es un mapa es un mapa de movimientos que gracias a la estructura la plus dura de nuestro cuerpo que es la estructura más dura de nuestro cuerpo que es el esmalte dental les caries las caries las malposiciones dessinan una carta geográfica que nos dibujan un mapa geográfico de la parte la plus invisible de nos de la parte más invisible nuestra la plus impalpable la más impalpable que es nuestro espíritu y el diente permite entrar en todos los niveles de la psique humana el diente nos permite entrar en todos los niveles de la psique humana que es este nivel de la psicología individual que va portar la memoria de nuestros conflictos emocionales que traerá la memoria de nuestros conflictos emocionales cataloguados en nuestra existencia y después detrás hay todas las memórias conflictuellas del árbol genealógico y después entramos en el nivel superior del espíritu lo que yo llamo el mental superior que es una zona de contacto con el espíritu con una gran e que es otra cosa que el espíritu en minúsculas con una gran e la raíz etymológica es el pneuma y con la e pequeña la etymología nos da el nos pero en el lenguaje corriente decimos el espíritu y no sabemos si es con una e pequeña o una e grande y entonces eso tiene una vocación de conocimiento de uno mismo de penetración en el inconsciente y de descubrimiento de lo que llamamos la psique humana el método este cristiano es válido para cualquier tipo de caries por un lado y también te quería preguntar por ejemplo en el caso de que haya una caries muchas veces los dentistas si la caries es muy profunda prefieren hacer una endodoncia y quitar la pieza tu crees que importa quitar la pieza o que es preferible mantener la pieza y hacer una endodoncia como verías esto el nivel de acción técnica va concerner la materia podemos hacer lo que queramos en la materia eso nunca va influir en el espíritu porque el espíritu preexiste a la materia y le sobrevive y no es el que hacer lo importante lo importante para mí y sobre todo para los dentistas que están vinculados con todo este mundo conceptual es el de poner en palabras si tengo las palabras que permiten a los individu que permiten al individuo de s'autorizarse a s'occuper de esta sufrance para ocuparse de este sufrimiento que lo refule que habían reprimido eso para mí es la ganancia y la materia y la materia los dentistas ya lo saben hacer o sea estaríamos totalmente de acuerdo que una caries sería una manifestación en el plano físico de algo que está sucediendo en un plano muy superior y que la última manifestación sería en el plano físico en una caries y a partir de esa caries podemos llegar al plano físico sí pero para llegar al nivel superior sí pero para llegar al nivel superior lo que es sorprendente es que el camino empieza con una aproximación hacia abajo porque el pensamiento está aquí pero mis pensamientos vienen de un estado emocional que está aquí con un inconsciente psicológico y sobre todo biológico que está aquí entonces antes de querer subir toda la descodificación dental me impuso descender muy bien que interesante es el tema otra pregunta que te queríamos hacer la eficacia de tratar las caries con este sistema nos podías hablar de resultados y eficacia el resultado de un acompañamiento a través de la descodificación dental no tiene como objetivo de guérir la caries el primer objetivo guérir la sufrimiento psicoemocional entonces la descodificación dental es un nuevo herramienta para el dentista para comprender que detrás de la materia que toca hay un ser humano y que la dent no es un ongle y que el diente no es una uña y no es un cabello es un organo único en nuestro cuerpo la caries con o sin descodificación siempre ha presentado posibilidades de pararse entonces el agujero permanece como agujero pero hay una vitrificación del fondo de la caries y el cuerpo hace esto espontáneamente y es por eso que hay gente que sin tener dolor no se van al dentista pero tienen agujeros en los dientes entonces la descodificación dental va provocar esta reacción natural del cuerpo la cariesa se para pero lo importante es de reconstruir lo que se ha perdido y eso es el dentista quien tiene que hacer y el objetivo de tratamiento y el objetivo de tratamiento es de s'apropiar de su inconsciente después en la boca hay tejidos blandos la gencive la lengua está el hueso alrededor de los dientes y allí los mecanismos biológicos pueden cambiar después de una puesta en palabra porque la carga emocional está ubicada en el dominio del verbo y entonces el dominio biológico se alivia y observamos modificaciones de comportamientos fisiológicos porque es eso nuestro cuerpo es eso nuestro cuerpo una emoción una emoción cada emoción es asociada a un programa biológico cada emoción está asociada a un programa biológico no es descodificación es de la neuropsicología o sea sería un tratamiento la decodificación dental que no sería sintomático iríamos a la causa en vez de tratar el síntoma únicamente tapar el agujero tapar la caries buscaríamos la causa y ahí realmente es donde sanaríamos el problema o la cuestión o la enfermedad la primera cosa que descubrí mientras que estaba aún en la facultad estudiante es la homeopatía que tiene el mismo principio no nos interesamos en la cosa sino en todo lo que está detrás de la cosa es decir, en cómo aparece un dolor cómo se modifica cuál es la actitud emocional del paciente cuál es la actitud emocional del paciente cuáles son sus rasgos psicológicos y eso nos permite identificar un remedio homeopático y trabajé con la homeopatía durante mis 15 años de ejercicios profesionales y los resultados son extraordinarios realmente se abre una nueva puerta al tratamiento que es realmente el propósito que tenemos en la editorial en las terapias alternativas os recomendamos altamente el libro de la nueva interpretación de la caries de Christian Béyer y de la nueva interpretación en las últimas Gracias por ver el video.